Este es un 2012 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire del lado pasajero, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plajable y divisible, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.